¿Cómo y dónde viven los niños haitianos en Pedernales? Además tenemos el testimonio de dos de ellos que pasaron a esta provincia desde los 7 años de su origen, o de su país de origen, la Haití. Tenemos ya listo el reporte de Junior Félix. El pueblo haitiano de Anzapitres, que hace frontera con Pedernales, su forma de vida es el intercambio comercial y de las ayudas humanitarias de las organizaciones internacionales. La precariedad hace que desde temprana edad los niños emigren a territorio dominicano buscando una mejor suerte. Tal es el caso de estos dos jóvenes desde los 7 años de edad. Cruzaron a territorio dominicano para vivir en Pedernales, porque en sus hogares habían poca cosa que comer. Yo llegué aquí de esos 7 años, porque yo, mi familia no tenía suficiente dinero y comida, y yo cogí una limpiabote y cogí para acá. Cuando llegué para acá empecé a limpiar y me quedé en la calle durmiendo, y la gente me daban comida y cuarto, alguna gente me tratan bien y algunos mal también. Yo vine aquí a trabajar, a buscarme la vida, y así, así me quedé aquí. ¿Tus padres, qué te dijeron cuando viniste para acá? ¿No te buscaron? Sí, a veces me buscaron, pero cuando ellos vieron que yo... ellos estaban cansados de buscarme, también me dejaron. ¿Y por qué? ¿Por cuáles razones tú dejaste tu casa a temprana edad y viniste para acá? Bueno, allá no había nada, no había, tú sabes, la cosa lenta. No había nada que comer a veces, y me eché para acá a buscarme la... Como ellos, decenas de niños sobreviven limpiando zapatos, colocando cartones a los cristales de los vehículos, entre otras formas. Yo soy bucón de la playa, y yo arreglo pecados en la playa. Al caer la noche, duermen en los edificios abandonados, encima de la biblioteca central, mientras que otros lo hacen de forma organizada, cuando apagan las luces de la cancha municipal. Según testigo, el presidente de la Federación Provincial de Atletismo, Eleodoro Matos. Aquí que ellos se refugian todas las noches, después que apagamos o apagan la luz, ellos introducen cartones, colchas, almohadas viejas, todo lo que puedan usar. Mira, mira parte de ellas. Cada quien tiene un departamento, cogen como tres, cuatro. Mira, otra, mira aquí. Su alimento, lo que le den en la calle. Hacen fila desde las 10 de la mañana para aprovechar el almuerzo gratuito del comedor económico dominicano. La mayor queja que existe es que ellos se pelean entre sí, pero muy raras veces se escuchan que cometen actos delictivos. Desde Pedernales para CDN Junior Félix.